Todo el mundo a la nevera, esto se va a la mierda Nadie trae un cerdo, nadie trae un cerdo No, así me dijeron el año pasado y tardé un año en regresar Cuidado que vienen los gigantes Chicos, tienen que defender, tienen que... ¡Cierran la puerta! ¡Cierran la puerta, coño! ¡Cierran la puerta, cojones! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Son enormes! Eso dijo ella ¡Dios! ¡Son gigantes, chaval! ¡A la mierda! ¡Pues no cerrar la puerta, coño! ¡Pues no cerrar la puerta, cojones! ¡Hostia! Se ha corrompido todo el mar y todo, ¿eh? ¡Cerrar la puerta, coño! ¡Ya la ola! ¡Ahí, vamos! ¡Joder! ¡Madre mía, con la puerta! ¡Joder, qué nervioso me he puesto con la puerta, te lo juro, ¿eh? ¡No! ¡Aaah!